Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura, los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a hablar sobre la poesía negra, tenemos como invitada a Fanny Merchan, ella es poeta, es escritora, es gestora cultural y aparte de eso por mucho tiempo ejerció la cátedra en la Universidad Católica de Esmeraldas justamente sobre literatura iberoamericana, literatura ecuatoriana y nos puede hablar en grande sobre la poesía negra. Fanny, hablando justamente de poesía negra, hay gente que va a decir, pero ¿por qué le decimos poesía negra? Por si casi que la palabra ya casi no se usa porque queremos usar afroecuatorianos o algo que tenga que ver con afro, pero sin embargo, normalmente cuando hablamos de la poesía de nuestros ancestros afroecuatorianos, hablamos de poesía negra. Bueno, algunas personas dicen que la poesía no tiene color, partiendo desde allí, ¿no? Segunda cosa que más bien se encierra creo para poder indicar de dónde parte, quiénes son, quiénes son, quiénes hacen, de dónde viene esto. Entonces, eso más que nada es lo que enmarca, dijera yo, lo que es la poesía negra. ¿Y de dónde parte, quiénes son, quiénes la engendran? Bueno, tenemos una fuerte influencia de África, tenemos una fuerte influencia de África y llegó a nuestro país con los esclavos que buscando libertad, buscando libertad, llegaron a América y se establecieron por diferentes lugares. De ese tiempo acá tenemos varias gente que se ha dedicado a esto, principalmente Juan García Salazar, que es uno más que gestor cultural, le debemos todo lo que se refiere a esta cultura ancestral. Aún con Pilar, si mal no recuerdo, él en 1984 en Virginia, justamente en Estados Unidos, produce un libro sobre la poesía afroecuatoriana, sobre la poesía negra. ¿Sabes qué? Tuvimos la oportunidad de ser amigos y de compartir varios momentos en relación a todo el trabajo que realizó. Bueno, esto lo comienza justamente con un aporte del Banco Central del Ecuador, quien lo mantuvo por varios meses allá viviendo en la jungla, como yo le decía. Sí, allá en Limones y toda la parte esta del archipiélago, llamemos así, donde él nació. Y entonces él aprovechó esta ayuda para internarse justamente en medio de la gente, hacer grabaciones que luego eran transmitidas a los discos para poder que esto perdure. Juan García es uno de los gestores culturales, decía, y además quien hizo conciencia en la gente. Conciencia del valor, más que nada, porque a veces vemos, por ejemplo, en el caso de los montuvios que hablan sobre sus amorfinos, pero no es sino hasta que hay un Guido Garay, por ejemplo, que se comienza a plasmar y que se comienza a llevar una crónica y una información. Y es impresionante el valor que tiene la poesía y la cultura afroecuatoriana en general. Qué bueno que tú mencionas a este personaje, pero por ejemplo, en el caso de Juan García, no quería ni presentarse al público porque él decía, esto no es mío, yo no puedo manifestar esto porque esto no es mío, simplemente él era quien recopilaba todo esto. Sin embargo, decía, hizo conciencia en la gente que tenía que defender, que tenía que mantener y que tenía que transmitir toda esta cultura ancestral, todo esto que se vivía o que se vivió y que naturalmente él encontró a esta gente que, como le llamamos, le llamó Nelson Estupiñambas, a estos poetas, a estos escritores sin zapatos, que no sabían leer ni escribir, pero con una creación bellísima, nos hicieron conocer mucho de la historia, porque esta cultura ancestral que luego se conoció con el nombre de Décima debido a lo que venía desde África, la influencia africana, la influencia africana y a través, por ejemplo, de este hombre Vicente Espinel, un escritor allá francés, entonces la décima recibió, por ejemplo, el nombre de Décima Espinela. Y ya dejo de ser... Ahora, cuando hablamos Décima, nos referimos entonces a 10 sílabas dentro de un verso. Claro, sí, esa es la décima Espinela, ¿no? Son 44 versos, los cuatro que se repiten en lo último de cada estrofa de 10 versos. Entonces, esta es la décima Espinela. Sin embargo, también hay otros escritores que han hecho décimas, que se llaman decimeros o les llama la gente decimeros, pero que no se encierran justamente en este esquema gramatical, digamos así, en este esquema lingüístico, si se quiere, dentro de la formación o del formato de la décima Espinela. Sin embargo, pues han hecho décimas, o como tú manifestaste, también versos que llegan con carácter de décima por la forma optasílaba que se usa en el verso y también por la resonancia que tienen sus versos. Hablando de tipos de versos, hay otro García, este se llama Edgar Allan García, quien hizo un trabajo justamente titulado Poesía Negra, y él divide la antología en poesía negrista y poesía de la negritud. ¿A qué se refieren cuando hablamos de poesía negrista? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre poesía de la negritud? Porque unas usan el tema, digamos, de negros, y otras son hechas de negros que cuentan sus problemas, sus situaciones, porque la décima incluye temas religiosos, temas de acontecimientos divinos, humanos, de personajes o de asuntos, problemas que vive la comunidad. Por ejemplo, allá tenemos una décima del incendio de Limones. Imagínate, qué interesante, o sea que en realidad estas décimas de poesía negra nos pueden traer incluso la historia de las vicisitudes de este pueblo negro dentro de nuestro país y de diferentes partes del mundo. Es momento de hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Calde. Ya regresamos con más con Fanny Merchan. Yo sé que acribillaron la guitarra para que la canción se le muriera, pero en otro sentido es como quien escupe para arriba con ganas de apagar a alguna estrella y se le viene el firmamento encima y un gran chorro de luz se precipita sobre la baba oscura de la bestia. Esto es de los cuatro generales y el poeta de Antonio Preciado. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con Fanny Merchan sobre la poesía negra. Cuando hablamos de poesía negra tenemos que nombrar a Antonio Preciado, tenemos que nombrar a Alberto Ortiz, tenemos que nombrar a Nelson Estupiñán, tenemos que nombrar a tu esposo Orlando Tenorio y obviamente a ti, pues, Fanny Merchano. Sabes que la literatura en Esmeralda se inicia justamente con los decimeros, copleros, decimeros, que con una poesía o una literatura oral. Ese fue el inicio de nuestra literatura, una literatura oral, una expresión oral que a través de esa oralidad llegó a mucha gente y que ahora, gracias a Juan García, la recopilación que ha hecho, pues, podemos tenerla. Como, por ejemplo, la décima del negro, ¿sí? ¿Me permite? Por favor. Dice, como ignorante que soy, me precisa preguntar si el color blanco es virtud para mandarme a blanquear. El ser negro no es afrenta, ni color que quita fama, porque de zapatos negros se viste la mejor dama, las cejas y las pestañas y su negra cabellera. Que lo analice cualquiera que interrogando es que estoy, me precisa preguntar como ignorante que soy. ¡Qué maravilla! Aplausa, aplausa, aplausa. ¡Qué linda, Fanny Merchano! Justamente conversando sobre la poesía negra, ¿qué tan más allá hemos llegado? Porque, por ejemplo, con Antonio Preciado, si mal no recuerdo, hay un documental hecho por las Naciones Unidas sobre la vida de Antonio. Sí, muy bien, un documental sobre eso. Sin embargo, quisiera señalar antes a Nelson Estupiñambás y también a Alberto, porque son primero que Antonio, ¿no? Para ir en una forma más o menos cronológica en relación al desarrollo de la literatura en Esmeraldas. Entonces, por ejemplo, don Nelson Estupiñambás, un defensor tremendo de los derechos de los negros y motivador también para que escribiéramos sobre eso, ¿sí? Porque él señalaba que el escritor es el abogado de su pueblo. Y si nosotros como escritores no defendíamos al pueblo, entonces, ¿quién? ¿Quién lo haría, no? Entonces, por ejemplo, Nelson tiene su poema Timarán y Coabú, que es justamente una, se llama el libro El Desempate, es una décima, todo el libro está de décima, escrito pura décima, y refiriéndose a lo humano, a lo divino, a problemas, así tal como encontramos a la décima ancestral. Entonces, Nelson, por ejemplo, dice a Timarán, crea Timarán y Coabú, Timarán es un personaje mayor y Coabú es un joven. Entonces, hace ver, hace ver lo antiguo, digamos, y la juventud como responde, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Timarán y Coabú dice Nelson, yo soy Pedro Timarán, el gran gallo de Tachina. A mí, la canción me brota como el agua cristalina. A mí en el contrapunteo, ninguno me ningunea. Desde que tengo memoria, no he perdido una pelea. Y se queda sorprendido, pues, el Coabú, ¿no? Y le dice, Coabú, yo soy de aquí, de todas partes, no me importan las barreras, porque para los hombres pobres no se han hecho la frontera. Mi nombre no te lo digo porque no tiene importancia, pero debes ir sabiendo. Quédete esto, la jactancia, ¿no? Qué maravilla. Sabes que es justamente el contestar, el hablar, el contrapunto. Eso es lo que se forma el contrapunteo y es lo más interesante en nuestra décima porque eso sale así. Es improvisado, o sea, no es que nadie lo tenía aprendido. Es casi como el amorfino montuvio, y hablando justamente de esta conexión o estas diferencias que pueden haber entre la poesía negra y la poesía montuvia, entre los montuvios hay algo que se llama el chihualo, pero que normalmente lo usan solamente para tiempos de Navidad. Sin embargo, el chihualo en esmeraldas es totalmente diferente. Mira, se usa cuando los niños se mueren. Mira tú, qué diferencia. Sí, para arrullar, dice, a los niños, para despedir a los niños. O sea, para que el espíritu de la criatura pueda irse tranquilito al más allá. Sí, eso usan tanto callapas como negros, sí, en nuestra cultura de esmeraldas. Cuando pensamos en negros, pensamos negros, esmeraldas, negros, del chota, pero acabas hablando de callapas, y es que hay una conjunción, cuéntanos sobre los callapas, por ejemplo. El asunto de los callapas es que se relaciona tanto porque viven solamente a diferencia del río, les separa, sí. Y Nelson, por ejemplo, en su libro Juyungo, él está señalando de los callapas, la cultura callapa, porque uno del personaje central de la obra se enamora, en Nelson Estupiñán, sí, entonces se enamora de una callapa, sí, entonces eso es tremendo allí, pues, porque... Imagínate, lo que nosotros normalmente pensamos, negro con blanca, tremendo problema, en este escrito más bien es negro con callapa, tremendo problema. Sí, eso, inclusive, pues, él está diciendo, él está diciendo, este, donde entierra callapa, donde entierra Juyungo, no entierra callapa, sí, entonces eso es, hacía la diferencia, inclusive los callapas usan la marimba también, pero el baile de la marimba de los callapas lo hacen en una sola tabla, en cambio, los negros alborotan el ambiente. Qué interesante, qué interesante, hablando de jolgorio, hablando de alborotar el ambiente, estamos alborotando el ambiente de la articultura. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura, mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico, mesadeanálisis, arroba ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ya regresamos con más, con Fanny Merchan y con la poesía negra que alborota la cultura. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura, conversando con Fanny Merchan sobre la poesía negra. Fanny, hace un ratito antes del corte mencionábamos justamente estas diferencias, por ejemplo, entre la marimba de los negros y la marimba de los callapas, pero hablando justamente de callapas, ahora ya no les decimos callapa, a pesar de que, por ejemplo, Nelson Estupillán, cuando escribió, sí se refería a este amorío que hubo entre un negro y una callapa. Así es, ahora se les denomina la nacionalidad chachi. La nacionalidad chachi, que se refiere a los que antiguamente se les denominaba callapas. Ahora, dentro de la poesía negra, también permítame citar, estaba señalando usted a Adalberto Ortiz, Adalberto comienza justamente gran parte de su obra escribiendo a los negros, y eso revolucionó la literatura ecuatoriana, porque cuando llega acá Guayaquil con esas poesías, que ahí en Esmeraldas le dijeron que eso no era poesía, imagínate, y cuando llega acá él hablando de su poesía y de los temas negros, entonces eso realmente que conmocionó la literatura ecuatoriana, porque fue temas que no se habían visto antes y de los cuales nadie había hablado. De tal manera que Adalberto fue uno de los primeros también que hizo navegar al negro con todos sus ríos, sus montañas y su cultura a través de todo el mundo. Qué interesante, interesantísimo. Hay otra persona también, si mal no recuerdo, aparte de Nelson, José Regato y Julio Micolta son los que están actualmente haciendo décimas espinelas. Ellos están asistiendo, son invitados a diferentes reuniones para decir ellos sus décimas y arman un contrapunteo tremendo también. Es muy valioso. O sea, entre los dos. Sí, sí, entre los dos. Aunque muy aparte, pues Julio Micolta, en cada momento él habla de la poesía en este sentido de la décima. Por ejemplo, tiene su poema brillante, digamos así, sobre el tapao. Ay, me encantó, lo escuché en esmeraldas, me pareció fascinante el poema del tapao. Justamente hablando sobre este, ¿qué es el tapao? Cuéntanos aquí. Ligeramente. Ligeramente. Bueno, es la comida mejor de los negros, según lo dice Julio, y así también lo consideramos nosotros, ¿no? El tapao es una comida de los negros, lleva plátano, se hace con plátano, con carne o con pescado. Ahora se hace de pollo, ahora se hace de salchicha. El tapao, pero el tapao ancestral era de carne seca y de pescado seco. Ajá. Sí, pero un tapao de carne seca o un tapao de pescado seco. Porque obviamente no había refrigeración, entonces en muchos pueblos ancestrales, desde Canadá hasta la Patagonia, se usaba, por ejemplo, el charqui o el pescado seco. Así es. Ahora, para facilitar también y que la nueva generación también lo coma, también se sirva con gusto, entonces hacemos un tapao de pollo, por ejemplo. Tú coges el pollo que compras, ese pollo asado, y lo pones sobre los plátanos que ya están hirviendo, le pones cebollita, le pones pimiento, le pones un poco de hierbita, ¿no? De perejil, ¿no? Y nosotros le ponemos la chillangua, que es una de las plantitas sagradas que tenemos, milagrosas. En esmeraldas. En esmeraldas. Y también en otras partes del país, yo la he encontrado, como en el oriente, por ejemplo, la chillangua, que es que le da un toque espectacular. Entonces, con el tapao, no solamente que podemos hacer una comida maravillosa, sino que nuestros decimistas pueden hacer un poema muy, muy, muy lindo. Y como tú lo has escuchado, te dio ganas de comer tapao. Absolutamente. Permíteme también, antes de cerrar esto, hablar del decenio de los afros. Desde el 2015 al 2024 estamos viviendo 10 años que queremos realmente que el gobierno, que las entidades públicas, privadas, den una mirada a los negros para ayudar al desarrollo de sus programas, de programas, de programas de capacitación, de programas que hagan ver la cultura de los negros, esta cultura ancestral que los negros han guardado sorpresivamente en sus tradiciones ancestrales, con una capacidad tremenda. Entonces, todo esto es de hacer conocer, qué bueno este programa, mira, que puede la gente escuchar sobre poesía negra y ya no solamente ir al internet para ver qué es, sino que puede valerse de un programa como este para tener datos concretos sobre lo que es la poesía negra, por ejemplo. Entonces, necesitamos, necesitamos que nos ayuden, necesitamos ayuda concreta para desarrollar la cultura de los negros. Y mira, esa ayuda concreta no solamente que está acá en nuestro programa, sino que ustedes también, nuestros queridísimos televidentes, tienen la fuerza, ahora que tenemos tanta entrada a los medios sociales, que a través de diferentes medios pueden llegar, entonces ustedes también compartan este valor maravilloso. Fanny, ya casi se nos acaba el tiempo, pero justamente como tú mencionaste que no hay color, así como no debería haber color entre los hombres, tengo aquí algo escrito por ti, hablándole a ese Dios que mira sin ver los prismas de colores y dice, Señor, si contestaras todas mis preguntas, quizá te cansarías de responderme tantas veces. Perdona nada más mi impertinencia, no me contestes nada, solo deja que sienta tu presencia. Fanny Merchan, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Mesa de Análisis Arte y Cultura, hemos tenido el honor de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, me dejo preparada, oiga. Bueno, sigue invitada, acuérdese que este es su canal, y que está cordialmente invitada para compartir con nosotros tanta cultura que tenemos en nuestros pueblos ancestrales, y especialmente en el pueblo afroecuatoriano. Señoras, señores, gracias por compartir con ustedes este momento con nosotros aquí en el canal de la Universidad Católica. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y los espero la próxima semana. Hasta luego. Chau. Chau.